La fiesta nacional y provincial del algodón es, como lo dije, muy importante, muy significativa para nosotros en Avellaneda y para la región, por lo que significa para nuestra historia, pero por el significado mismo del cultivo, ¿no? Representa nuestro gen, lo que somos como sociedad, lo que somos en Avellaneda y en la región, la cultura del trabajo intacta. Representa realmente la cultura del trabajo del algodón. En sus inicios, por supuesto, miles de familias, hombres, mujeres y niños trabajando en la cosecha del algodón. Familias de otras latitudes cercanas de la región, en Puña Boscosa, de la provincia de Corrientes, que se venían en la temporada a trabajar en la cosecha y que seguramente el algodón ha sido uno de los causales de la segunda corriente inmigratoria que tuvimos en Avellaneda, en la región, ¿no? Esas familias de a poco se fueron asentando aquí en nuestra ciudad y hoy conforman este rico entremado social que tenemos en Avellaneda. El algodón también representa la innovación, la capacidad de innovar que han tenido los productores y sobre todo los emprendedores y empresarios que tenemos, un orgullo que tenemos en Avellaneda, nuestros emprendedores y empresarios que están a la vanguardia a nivel internacional para generar nuevas tecnologías, innovaciones para ser más eficientes, tanto el cultivo, la siembra, los procesos productivos siguientes, como es el desmote, el hilado y todo lo que hay alrededor de ellos. El algodón representa también algo muy importante, ¿no? La capacidad que hemos tenido en nuestra zona de generar oportunidades laborales para nuestra gente, algo tan importante. Ya no tenemos esa masa laboral que fueron los cosecheros. Hoy se fue transformando con virtud de los empresarios, de los productores, generando nuevas oportunidades en las distintas etapas de la cadena de valor del algodón, como lo dije en el desmote, en el cultivo, en el hilanderías, en la confección de las prendas de vestir. Tenemos el orgullo de decir que aquí en la región tenemos el proceso completo, la cadena completa de valor del algodón, desde la semilla hasta tener la ropa que tenemos puesta, que también se vende a nivel nacional y eso también es importante destacarlo. Y alrededor de ello, por supuesto, uno de los grandes orgullos que tenemos en Arllaneda también, la industria metalmecánica vinculada al agro, que son pioneros a nivel nacional, a nivel internacional, generando también nuevas tecnologías para ser más eficiente, la cosecha, la siembra del producto, pero también generando oportunidades laborales para nuestra gente, que tan importante es y que siempre bregamos por ello. El algodón también representa algo muy importante en la región, la confluencia de instituciones ligadas a este cultivo. Tenemos aquí en la región Alinta, APA, instituciones que constantemente bregan por mejorar los procesos relacionados al algodón y trabajan articuladamente con los productores y con las empresas para generar mayor eficiencia en el cultivo de este producto. Claramente, el algodón representa fielmente nuestro gen, lo que somos, representa nuestra historia y sobre todo nuestro presente.